Comunidad Chile inaugura la primera planta de peróxido de hidrógeno en América Latina. La presentada como la primera planta de peróxido de hidrógeno está ubicada en la ciudad de Coronel, en la región chilena del Bio Bio, y ha sido puesta en marcha por Solvay Peróxido de los Andes. En un comunicado se explica que la planta tendrá una vida útil de al menos 30 años y en esta primera fase se estima una capacidad de producción inicial de 23.000 toneladas por año. El peróxido de hidrógeno es un compuesto químico muy versátil que sirve para diversos usos industriales en el área farmacéutica, minera, acuícola y papelera, suministradoras de productos necesarios y útiles para la vida diaria, tales como alimentos y bebidas. También se utiliza en la elaboración de cosméticos, papelería, detergentes, blanqueadores, metales, plásticos y polímeros, control de emisiones, desinfectantes, reparación de suelos contaminados, control microbiológicos y muchos otros más. Pues muy bien comunidad hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.